yo les bendiga queridos hermanos en esta mañana tan hermosa una mañana para que para glorificar el precioso nombre del señor bendito y alabados a su nombre él es grande y poderoso grande misericordia grande en poderío aleluya yo le voy a compartir una pequeña palabra ya que se encuentra en el salmo 67 grande y poderoso es el señor exhortación a las naciones para que alaben a dios aleluya grande y poderoso es el señor bendito y alabados a su nombre aleluya en el grande y maravilloso digno de gloria y digno de honra aleluya el dios de nuestra salvación las rocas de nuestra salvación es el aleluya el todopoderoso aleluya el que se ha saltado por los siglos de los siglos aleluya invito alabados a su nombre vamos a darle la pequeña para la pequeña palabra aleluya y le haremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga replante su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos dios todos los pueblos que alaben alegrense y gocense las naciones porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorear y pastorearán las naciones en la tierra te alaben los pueblos dios todos los pueblos que alaben la tierra dará sus frutos nos bendecirá dios dios nuestro bendigamos dios y temerlo todos los términos de la tierra grande y poderoso es el señor aleluya esta es una mañana voy a para bendecir a dios aleluya bendecir su precioso nombre grande y poderoso es el señor esta es una palabra hermosa queridos hermanos aleluya tenemos que pedir cada día misericordia al señor aleluya pedirle cada día misericordia a él aleluya gran y poderoso es el señor que sabemos que estamos viendo tiempo difícil estamos viendo tiempo complicado aleluya sobre la tierra pero tenemos algo ya que es saltarlo y alabarlo ya darle con la gloria que él merece alubia grande y poderoso es el señor tenemos que darle la honra que él merece aluya en nuestro padre celestial es nuestro dios todopoderoso aquel que murió por nosotros en la cruz del calvario aleluya nuestro cristo amado aleluya el dios que murió aleluya en la cruz de calvario paran para salvación aluya de nuestras vidas nuestras almas grande y poderoso es el señor tenemos que bendecir y alabar su precioso nombre aleluya porque él no murió por casualidad y murió por usted pero para rescatarlo a la olla del hoyo cenagoso para rescatar la olla de la muerte querido amigo aleluya él es un dios todopoderoso a la olla de promesa un dios de cumplimiento un dios aleluya que no que no un dios saluda que en que no hace maldad un dios a lo ya justo aleluya grande y poderoso es el señor tenemos que alegrarnos desde desde todo lo que él ha hecho por nosotros aleluya tenemos que alegrarnos por las cosas grandes que él ha hecho nuestras vidas aleluya grande y poderoso es el señor que dice que se alegra en los pueblos aleluya grande y poderoso es el señor grande y poderoso es el señor aleluya él es un dios pero eres un dios poderoso aleluya reciba fuerza en esta mañana no ya porque si usted está si usted está de pie si usted está sano por su gran misericordia si usted estás aleluya si usted está lo ya se siente a lo ya levantado si se siente aleluya quien que tiene fuerza lo ya suficiente para 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 brincar y para correr es porque la diestra del señor lo ha sostenido grande y poderoso es el señor la palabra dice en jeremia 30 y 33 reclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya tenemos que comenzar a clamar tenemos que comenzar a pedir sanidad aleluya a pedirse aleluya que el señor nos levante si nosotros nos sentimos decaídos y nos sentimos sin fuerza pedir que el señor nos dé la fortaleza para levantarnos para sostenernos aleluya el rey de reyes aleluya es un dios maravilloso aleluya ese dios al que al que usted sirve aleluya es un dios maravilloso aleluya un dios de promesa aleluya él nunca lo va a dejar a usted abandonado aleluya sé que habrán pruebas sé que habrá muchas cosas que pasarán pero son cosas la luna para nosotros crecer para nosotros crecer espiritualmente aleluya grande y poderoso es el señor tenemos que agarrarnos a cada día de esa salvación si usted de aquello que quizás no le ha servido todavía este es el tiempo de que usted venga en la luna querido amigo sálvese aleluya adoramos ya esa salvación de cristo jesús sabemos que en cristo de su estado ya el poder en cristo de su estado ya la salvación y la vida eterna para todo aquel que en él cree aleluya hay que gozarnos en esa salvación grande y poderoso es el señor hay que gozarnos en esa salvación aleluya bendito sea su nombre escrito jesús es el único que puede levantar a un pueblo a la luna que esté grande y poderoso ser señores que esté decaído grande y poderoso es el señor habían tiempos aleluya que el pueblo de ir a él ya estaba muchas veces en tribulaciones grandes poderosos es el señor que los pueblos enemigos a lo ya se levantaban grandes poderosos es el señor para hacerle guerra aleluya y mientras más los pueblos a lo ya pagando los oprimían pero ya ellos más crecían a lo ya grande y poderosos es el señor ellos crecían más a lo ya en números a lo ya grande y poderoso es el señor ellos se levantaban aleluya cuando ellos confesaban sus pecados lo ya el señor decidía perdonar lo grande y poderoso es el señor ellos crecían grande y poderoso es el señor nosotros tenemos cada día que anhelar crecer aleluya ante el señor pedirle señor que perdone nuestros pecados y perdone cada una de nuestras faltas aleluya nosotros tenemos si nosotros queremos ver fruto en nuestra vida tenemos que pedirle perdón cada día aleluya de nuestro pecado y él no perdonará grande y poderoso es el señor sabemos que hay un tentador a lo ya que se levanta para hacer daño lucha para para hacer desastre que satanás saluda la serpiente antigua que ha venido para matar y destruir aleluya pero usted tiene usted tiene lo ya que usar las armas espirituales a luna y reprender lo grande y poderosos el señor porque estamos viviendo tiempos difíciles y satanás se ha levantado con gran ira aleluya sobre sobre nación y sobre pueblo ya para para desbaratar y para amenazar para detener tu propósito querido amigo para que tú no vengas a cristo aleluya pero satán pero el enemigo lo ya es muy astuto pero nosotros tenemos que ser más astuto que el gran y poderoso es el señor para vencer los grandes poderosos el señor aleluya vemos que tenemos que pedir las almas espirituales aleluya gran y poderoso es el señor dice efe 6 11 el vestido de vestido de toda armadura aleluya para que podamos aleluya para que podamos ser aleluya ser vencedores de satanás gran y poderoso ser señor bendito sea su nombre tenemos que tenemos que pedir esa armadura para estar revestido contra las altimañas del diablo aleluya gran y poderoso ser señor tenemos que estar ahí ahí aleluya confiando en esa promesa tenemos que estar ahí confiando en esa promesa del todo todopoderoso ese que nos guarda y ese que nos sustenta ese que nos sana y ese que está aleluya al lado de nosotros en todo momento muchas veces pensamos que se ha ido de nosotros pero ahí es cuando ahí es el momento cuando 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 él está con nosotros gran y poderoso es el señor él aún no ha dormido querido hermano aunque usted vea que él está en la barca aleluya aún y que la barca se está hundiendo aleluya su espíritu está velando a luz ya con nosotros cubriéndolo y guardándonos querido amigo querido hermano aleluya no hay nada que pueda hacernos daño mientras su presencia teco con nosotros grande y poderoso es el señor nuestro dios todopoderoso es el único que puede sanar y levantarnos aleluya levántese querido amigo levántese su testa si usted está decaído aleluya usted necesita que el señor aleluya los rescate y lo levante aleluya venga él aleluya porque no él no no le echará fuera a la gran y poderoso es el señor en eso está la salvación y la vida eterna gran y poderoso es el señor aleluya él es nuestro dios todopoderoso aleluya el que nos lee que nos corona de favores grandes y poderosos el señor tenemos que aceptarlo como nuestro único salvador aleluya aún en estos tiempos de dolores que estamos viviendo lo ya de muchas enfermedades de mucha peste él es el que nos da la fortaleza y nos da la victoria en todo momento queridos amigos queridos hermanos aleluya bendigamos su precioso nombre aleluya y veremos aleluya los frutos de nuestra vida aleluya tenemos tenemos que pedirle cada día perdón aleluya si nosotros nos equivocamos si nos fallamos si le fallamos a él aleluya y él nos perdonará porque eres un dios justo aleluya grande y poderoso es el señor él murió por usted y por mí en la cruz de calvario éramos su sangre para liberarnos para salvarnos del pecado aleluya y nosotros tenemos que darle gloria y honra aleluya y ser gozoso aluya de ese cristo maravilloso que murió por nuestra curva de calvario aleluya nadie había hecho el sacrificio por nosotros sólo el aleluya grande y poderoso es el señor eres grande y maravilloso aleluya bendito sea su nombre tenemos que revestirnos de esa armadura queridos hermanos cada día para estar firme a las acechanzas del diablo aleluya tenemos tenemos que declararnos en victoria aleluya tenemos que declararlo aleluya victorioso en cristo jesús aleluya porque ya le hizo toda la cruz de calvario con nosotros y ahora nosotros tenemos que bendecir su precioso nombre y darle la gloria que se merece aleluya grande y poderoso es el señor que pedirle misericordia cada día por las cosas que están pasando aleluya pero sabemos que todo lo que está sucediendo es bíblico aleluya todo lo que está pasando la guerra y los rumores de guerra y la pete que están pasando y los terremotos que vendrán como dicen mateo 24 7 muchas cosas aleluya esto es un tiempo de dolores queridos amigos aleluya tenemos que tenemos que estar ahí firmes aleluya agarrados de esas de esas rocas y como biblia que escrito jesús aleluya el dios todopoderoso aleluya el autórico sumador de la fe aleluya grande y poderoso es el señor pedirle que nos aumente la fe cada día cada uno de nosotros aleluya dice hebreo un segundo a la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aleluya tenemos que pedirle al señor aleluya pedirle que aumente la fe aleluya para que nosotros podamos estar algunas firmes aleluya de estar llenos aleluya cada día que su espíritu santo nos fortalezca a cada uno de nosotros y está revestido cada día queridos amigos y queridos hermanos desde ese pesar de ese poder y de esa gloria hermosa aleluya gran poderoso se siente sólo el señor aleluya puede transmitirnos a luz ya cada uno de nosotros tenemos que bendecir su nombre tenemos que agradar su precioso nombre aleluya el nuestro el estudio el estudio jaleluya aunque tú veas que etiqueta solo aleluya el no de no te abandonados aleluya grande y poderoso ese señor él no duerme él es un dios a lo ya que está lo ya ven todas las a toda hora del día gran y poderoso ese señor sobre nosotros cuidándonos y fortaleciendo y protegiéndonos aleluya gran y poderoso es el señor él viene pronto por cada uno de nosotros también su palabra afirma que viene pronto aleluya tenemos que